¡Gracias por ver el video! ¡Todos juntos! ¡Quisiera que tú vivieras! Sí se la saben, no fingan. ¡Quiera tus ojitos! ¿Pero está muy espesa o no? No sé, ya. Vámonos. A ver, vamos. No, no la veas. No, no la veas. No está tan espesa. No pasa nada, ¿verdad que no pasa nada, viejo? No pasa nada, que ahí me lleve el recuerdo. Vente rodeando vereda. No pasa nada, porque me fue. No pasa nada, 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 no pasa nada. No puedes estar aquí atrás, no pasa nada. Ah, perdóname, perdóname. ¡No, no la veas. ¡Dale vesal! ¡Dale vesal! ¡Dale, dale, dale vesal! Dale, dale, dale vesal. ¡Dale vesal! ¡No voy de alcohol! ¡Gracias!